Yo estoy muy sorprendido el día de hoy, hemos venido a tratar el tema del transporte, pero estamos viniendo a solucionar el problema de los transportistas o el problema del pueblo, del servicio. No es servicio público de transporte, es del pueblo. Y eso es lo que tenemos que primero empezar a pensar, señores autoridades, ¿cómo está el servicio al pueblo? Yo entiendo y tienen razón los señores transportistas en el sentido que faltan pistas, que faltan muchas cosas, es cierto, muy cierto, pero por encima de eso tiene que estar sí o sí cómo está el servicio del pueblo. Y hoy día acabo de encontrar, y gracias al señor José Luis, cómo ha sido posible que durante todos los años pasados todo el sistema de transporte estaba mal, pero no sólo mal, sino estaban en delito. Han estado faltando todas las normas y las reglas establecidas, de tal forma que ahorita el señor tiene que cambiar todo eso, y eso no quieren de repente los transportistas. Pero ¿qué ha pasado? Pues los años que han pasado, así han estado trabajando, un accidente, la forma de vivir del ciudadano y al utilizar el transporte hemos estado pues en una ilegalidad total. En eso nos estamos olvidando, señores. Y yo les quiero decir una cosa, estoy poniéndome a pensar como ciudadano, yo viajo bastante a la ciudad de Equipa y quiero decirles lo que yo pienso y lo que probablemente todos los ciudadanos que hacemos uso del transporte tanto rural de acá o interprovincial. Ahora, en el servicio rural, señores autoridades, ¿qué vemos? El transportista cobra lo que le da la gana, de aquí a acá, y tengo grabado, me he dado la molestia de grabar, al óvalo es 50 centavos, te cobran 70. Muchos te cobran al terminal un sol. ¿A quién nos quejamos? ¿A quién? También tenemos que hablarlas. No todos son, ojo, no todos hacen eso, pero sí hay muchos que lo hacen. ¿Cómo está el servicio? ¿Cómo está la combi? ¿Cómo te dan el servicio? Tú vas al terminar de la E3, voy a tomar mi combi. Simplemente no sale, pero no vino el carro, no hay transporte. Se acabó. ¿Por qué? Porque se fue a hacer otra actividad. ¿A quién nos quejamos? Esa es la vivencia que tienen que vivir todos los usuarios que no tienen carro, que no pueden movilizarse y que tenemos que estar usando, porque también me toca muchas veces usar combi porque no tengo mi movilidad a la mano. Y eso es lo que se siente. Eso es lo que se siente. Y ya lo han dicho. Muchas, muchas empresas hacen lo que les viene en gana. Si el usuario no tiene dónde quejarse, te cobran lo que quieren, te tratan como quieren, no recogen a los estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, señores, el interprovincial ya es una vergüenza. Disculpenme, lo voy a decir claramente. De toda la medalla de cosas, de ilegalidades que tienen, como por ejemplo, tienen un asiento que han aumentado, es de 16, pero tiene 17 asientos. ¿Sí o no, señor? Mi mamá es una persona anciana, tengo que empujarla de atrás para subirla, porque no hay el soporte o el banco que tiene que tener, que es legal. Tiene que tener dónde llevar los bultos, no la tiene. Casi el 90% de las combis interprovinciales no tienen ventanas, o es mentira. Entonces, tenemos que ir asándonos el calor. ¿Es permitido que las combis no tengan ventanas? Ellos no usan el, 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 bueno sería que no tengan ventanas, pero que usen el aire acondicionado. No lo usan porque consume un poco más y te ponen un ventilador ahí. Oye, ¿de qué estamos hablando? Encima se bulla y no funciona, y si no quieres te tratan mal. Cuando quieren, el sábado te cobran 10 soles, sin ser feriado. ¿O no es cierto? ¡Cierto! Encima, la vez pasada, un sujeto, digo así, porque no era el dueño, o era el dueño, no sé, simplemente me dijo, pues, si no estás de acuerdo con pagar 10 soles, bájate. No me bajo, pues le dije. Y me he venido a la comisaría. ¿Por qué? El anterior comandante mayor que ha tenido, que le llegó muy altamente, yo le he pedido, le he solicitado hasta por escrito un policía en el terminal terrestre, y nunca nos hizo caso. Porque si tú ves que ahí hay un error, una falta, tienes que irte con el carro a la comisaría. ¿Y sabe qué me ha dicho el comandante y el policía que me ha atendido? Que lo tengo grabado también, por si acaso. He tenido que quedarme ahí para hacer la denuncia. Y he estado una hora, una hora, porque el policía, como tiene mayor edad, o por lo menos desde mi edad, no se había agarrado la computadora y me pedía datos a uno, me pedía datos. Cuando el señor inmediatamente confirmó, comprobó que tenía un asiento más, y eso, y había un señor sentado ahí pagando su pasaje. Y ese es un delito, está prohibido. O sea, tú tienes que ir, hacer la denuncia, quedarte a hacer la denuncia, y hacer todo ese proceso. Cuando desde el terminal ya no debería salir esa combina. Cuando desde el terminal no se debía permitir que se haga ese servicio. Si no tiene ventanas o no tiene aire acondicionado, no debe salir. Si tiene un asiento más, no debe ser usado. Y si es usado, debe ser sancionado. ¿Por qué no hay un policía ahí? ¿Por qué? Y el señor Morales tiene ese trabajo. A usted le digo, señor, yo he presentado la carta, se la voy a hacer llegar, y espero con el nuevo comandante que sí lo mande. Porque acá hay una cuestión de mafias. Ah, porque también voy a decirles lo que pensamos los ciudadanos de lo que pasa en el terminal. En el terminal nosotros consideramos, los ciudadanos comunes y corrientes, que hay una serie de mafias, de corrupción, que son esas mafias interesadas con funcionarios que permiten el uso y el abuso que hacen justamente con los pasajeros. Justamente con los pasajeros. Como nadie dice nada y no hay a quien quejarse, hacen lo que les da la gana, pues. Lo que les da la gana. No dan boleto, te tratan mal, te cobran lo que quieren, te recogen como quieren, paran cuando quieren, hacen lo que quieren al final. Todos estamos hablando del transporte. Tienen razón, no de las vías. Pero ¿cuándo vamos a hablar del ciudadano? ¿Cuándo vamos a hablar del público? Y en transporte se llama servicio público de transporte. Así es que yo les pido, por favor, señores autoridades, que más allá de pensar en empresas, más allá de pensar en bienestar solamente de algunos, piensen en el bienestar del pueblo. Creo que ese es el deber de todos y cada uno de ustedes. Y espero que después de estos tres meses, señor alcalde, permítanme, a nombre del pueblo de Majes, como presidente del Frente de Defensa, le pido que en los tres meses haga usted una sesión ordinaria, no extraordinaria, para que podamos participar. Que sea un compromiso de usted, señor alcalde. Porque usted se debe al pueblo. Y yo sé que en su corazón hay muchas ganas de hacerlo. Cuente usted con un apoyo, pero también con una gran fiscalización que vamos a hacer. Entonces, esperamos que esas mafias y esas cosas que existen, y yo no quiero ahondar más, que existen en el terminal terrestre y en transportes, se acabe. Se acabe. Porque si no, estaremos haciendo las denuncias. Muchas gracias, señores.